A la derecha, a la izquierda, cruzando las vías y de nuevo a la izquierda. Teníamos repelente en el pelo, a la ropa, a la piel. Anochecía. Caminábamos por el asfalto, sobre la banquina izquierda, para ver los autos de frente. Una bandada perfiló el cielo. ¿Les dije que los quiero? Sí, papá, lo decí siempre. El viaje en el Monticas no nos había alcanzado para agotar los temas de conversación. La escuela, la lluvia, el granizo, la noche, el campo, la soja. Las máquinas que parecían bichos, los bichos que parecían máquinas, los mosquitos, los pájaros. Llegamos con un fulgor apenas distinguible en el oeste. Estábamos casi solos en el parque. Buscamos el mejor lugar para plantar la carpa. Un montecito de sauces, de eucaliptos, pinos, jacarandás. Un poco más lejos, casi saliendo de la arboleda, había un palo borracho. El lugar estaba lleno de susurros y de sapos. Los antiguos.